16 historias cercanas, sencillas y transparentes, de 16 personas diferentes donde cada una cuenta las claves para ganar, que usó, descubrió y construyó. Gracias a esas claves, afrontaron y resolvieron diversas situaciones para lograr lo que querían, desgranando qué les fue más útil, qué les aportó y cómo se sintieron finalmente. Ya la venta en editorial circulorrojo.com